Hola Agus, muchas felicidades. Esperamos que el día de tu cumple lo pases tan bien como nosotros hoy y comas un asado como el nuestro. Mira, mira. Y bueno, ¿qué sabes? Nos debes una. Tenemos muchas ganas de veros. Mira que botellino así era, con lo que te gusta a ti. Venga, felicidades tío. No, quiero acabar. Estamos encantadísimos de haberos conocido, de verdad.